Altos niveles de almidón generó en 2017 esta planta sin fueguera que garantiza la materia prima a las industrias de conserva, confitería y lácteos en el país. Su entrega al MinSin también cubre la demanda del programa de atención a niños celíacos como parte de su encargo estatal. Y aunque se han visto limitados en el procesamiento de glucosas, tan solo el pasado año incrementaron en 1.792 toneladas la totalidad de sus producciones. Tenemos una formulación que se hace para el pienso cuando generamos dentro de 30 y 40 toneladas al día. Única de su tipo en Cuba, la entidad retoma su identificación comercial Jidema y se ratifica en el mercado como una empresa del grupo LabioFan. Con casi cuatro décadas de existencia, la fábrica mantiene un proceso continuo gracias a la innovación tecnológica y el esfuerzo de su colectivo. Las producciones se estaban realizando con mucho trabajo, o sea, mucho esfuerzo con la experiencia de los trabajadores porque toda la parte que estaba automatizada ya no estaba funcionando. Y este equipo, la parte de la conversión, el reactor, la bomba máster, el sistema de control automático, colapsó. Y haciendo los análisis previamente con todas las entidades, o sea, a los niveles que tenía que verse con el país, se determinó que aproximadamente se deben derogar 2 millones de euros que va a mejorar esta parte del proceso de glucosa. Nosotros aquí teníamos un equipo, que son unas lavadoras de fibra fina, que costaban alrededor de 60.000, 80.000 euros y las recuperamos y está trabajando en este momento. Con resultados microbiológicos certificados y un sistema de gestión para la calidad, aseguran la permanencia de sus clientes. De ahí que esta empresa, productora y comercializadora de glucosas, almidón y derivados del maíz, se afianza en el mercado por su amplia gama fabril determinante para la economía cubana. Mayelin del Sol, Notisur.